En los tintes de la comedia tóxica, soy tú tóxica de la suerte, no mentiras. Me encanta porque yo no había explorado esos lugares con mis personajes, había tenido la fortuna de acercarme más a mujeres nobles en esencia, digamos, y no a chicas con tantas inseguridades, eso ha sido muy bonito porque a veces como que juzgamos y decimos esta persona está loca, esta persona es una tóxica, esta persona es terrible y resulta que detrás de todo eso hay una explicación de una cantidad de carencias que tienen estos personajes, hablo de Vivian y ahora de Vicky, ¿no? Y ya cuando estás en la piel de ellas, logras conmoverte con sus situaciones porque finalmente los seres humanos somos víctimas de una cantidad de cosas que nos pasan, no somos buenos ni malos en esencia y eso ha sido muy bonito de estos personajes y de este particularmente. Lo primero era que no se pareciera de ninguna manera a Vivian, ¿no? Porque como te digo, hay unos rasgos y unas conductas, incluso situaciones a las que se enfrentan las chicas que quizá manejan sus relaciones sentimentales de una forma tan intensa, rogarle a la pareja que no las deje, hay situaciones que los dos personajes vivieron. Entonces ahí había un reto principal y era cómo hago esta misma escena de arrodillármela a este hombre para que no me deje, que no sea igual al personaje anterior. Por supuesto que hubo un trabajo de ensayos, tengo unos directores maravillosos que siempre me cuidaron, que además conocen al personaje anterior y sabían a qué me refería cuando yo decía por favor cuídenme y no me permitan caer nunca en el mismo lugar y esa fue una de las líneas que seguimos siempre. Vicky está escrita de una forma en que la gente igual la quiere y siente mucha empatía con ella, pero además eso, construimos una voz, un andar, formas de relacionarse donde lo que te decía antes, no necesariamente la juzguemos sino que entendamos que conocemos gente así, en esencia eso, humanos y cometen errores también. Es una autoagresión de hecho, uno lejos de lastimar al dueño del celular se hiere porque sabes lo que vas a encontrar, igual la intuición femenina es muy fuerte y muy acertada, entonces yo creo que llegar a esos extremos ya es una falta de amor propio finalmente. Rescataré de Vicky siempre que no es una chica interesada, realmente ama a Méndez con todo su corazón, cree que esa solvencia económica que ella tiene puede comprar todo, incluso el afecto, lo ama él por encima de la situación que él está viviendo, lo apoya en toda la primera parte de la historia, por supuesto porque después ya se le va con Alejandra, pero digo en toda la primera etapa tú logras ver la nobleza de ella y cómo quiere ayudarlo a salir adelante y creo que eso es hermoso y es rescatable, no quiere al Méndez exitoso, al Méndez súper vendedor, sino como él venga y con los problemas que venga y está ella para él. Creo que lo soñadora puede ser, ella insiste y persiste en sus sueños, aunque esos sueños para los que están alrededor sean imposibles de lograr, pues ahí está ella dándole, ojo, hay una diferencia en los sueños de Vicky con los que yo tengo, pero sí, creo que puede ser eso lo persistente. ¡Gracias!